Bien, en esta oportunidad vamos a trabajar los grupos de alimentos y vamos a trabajar, nuestro objetivo va a ser reconocer el vocabulario acerca de alimentos y poder hacer o realizar una conversación cuando nosotros vamos al mercado. En el mercado, ¿qué hacemos? Pedimos, por ejemplo, quisiera dos kilos de papa. Entonces, en esta conversación, en esta ocasión, vamos a trabajar, nuestro objetivo va a ser lograr completar el diálogo, trabajar la hoja, identificar el vocabulario, trabajarlo en la hoja que van a recibir y hacer su oración. Ok, so we are going to start right now. Let's continue with the next slide. Ok, here we have the food groups. Repeat, please. Food groups. Repeat again. Food groups. Ok, aquí tenemos los grupos de alimentos. What can you see here? ¿Qué pueden ver aquí? A ver. Tenemos potatoes. Repeat, please. Potatoes. Papas. Watermelon. Watermelon. Repeat, please. Watermelon. Sandía. Oranges. 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 Naranjas. Apels. 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 Manzanas. And carrots. Carrots. Zanahorias. As you can see here, we have fruits, we have vegetables, and we have potatoes. Ok, so this is the food group. pyramid and here we have the different kind of food here we have fat repeat please fat grassa meat meat carne yes and when I talk about meat I means it means fish chicken turkey no cuando hablo de la carne me refiero al pescado también me refiero a carne en general no meat don't forget repeat meat repeat please fish repeat chicken chicken ok let's continue with diary repeat diary yes diary includes yogur cheese butter el diary es me refiero a los productos que son derivados de la leche ya el yogur el queso el huevo yes milk leche cheese queso butter mantequilla ok here fruit repeat please fruit vegetables repeat again vegetables bakery and flour repeat again bakery and flour no estas son las las harinas no y todos los productos que se hornean por ejemplo el pan no el cereal la galleta no ok let's see ok here you can see some words that are in black pueden ver algunas palabritas que están en que las escrito en color negro no esas las 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 palabras que he escrito en rojo en la clasificación la grasa las carnes las frutas los vegetales no la clasificación de la pirámide alimenticia pero los las palabras que he colocado en negritas son palabras que son palabras que es más que todo vocabulario que les puede servir no a ver vamos a repetir vamos a trabajar la pronunciación repeat please milk 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 cheese 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 corn 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 tomato 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 ya no me alcanzó ya pero la verdad si les dejo la pronunciación y de también esta verdurita que es la lechuga lectus 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 que ya no la pude incluir porque ya estaba muy llena la pirámide se iba a ir se iba un poco a distorsionar tal vez los los cambios que he hecho ok Ok, esta es una conversación que se da en el mercado, ¿no? Cuando yo voy al mercado, yo digo buenos días, buenas tardes, ¿no? Y la persona que vende me dice, ¿en qué le puedo ayudar? Y bueno, yo probablemente diga, buenos días, deseo, quiero dos kilos de papa, ¿no? I would like two kilos of potatoes, ¿no? Como digo, me gustaría, quisiera, necesito, deseo, ¿no? El I would es cuando yo expreso que deseo algo. Un deseo, pero digamos como algo que es necesario. Cuando me voy al mercado, digo, I would like, deseo, ¿no? Desearía, me gustaría, dos kilos de papa. I would like two kilos of potatoes, ¿ok? Bien, en este diálogo van a encontrar varias expresiones útiles cuando estamos en esa situación. La primera, la primera expresión, what can I do for you? ¿Qué puedo hacer por ti, no? I would like, me gustaría, dos kilos de papa. I would like two kilos of potatoes. Do you need anything else? ¿Necesitas algo más? I would also like eight tomatoes. Me gustaría también ocho tomates. Of course, claro. Do you have bananas? ¿Tienes bananas? ¿No? Yes, we have good one. Good, give me three kilos of bananas. ¿No? Dame tres kilos de banana. ¿Ok? It's twenty-two fifty. ¿No? It's twenty-two fifty soles. ¿No? Obviamente que ese símbolo no es de soles, pero nosotros lo adaptamos a nuestra realidad. Here you are, thanks. Ok, repeat with me. At the market. At the market. Good morning, madame. What can I do for you? Good morning. I would like two kilos of potatoes, please. Do you need anything else? Yes. I would also like eight tomatoes. Of course. Do you have bananas? Yes, we have good one. Oh, good. Give me three kilos of bananas. Ok, it's twenty-two fifty. Here you are. Thanks. Thank you. Okay, here we have a similar conversation and you have to remember. Acá tenemos una conversación similar. Es totalmente igual, por decirlo. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recordar, ¿no? Las partes que están en blanco. Ok. Esa es una buena forma de tratar de un poquito recordar, ¿no? El diálogo. Para que ustedes finalmente en la última diapositiva, en la última diapositiva tienen también que completar, ¿no? Y finalmente en su worksheet, en su hoja de trabajo van a tener que hacer un diálogo sobre esa situación en el mercado, ¿no? Por ejemplo, cuando yo pido algo y la otra persona me ofrece, ¿no? Me dice, ¿do you need anything else? ¿Necesitas algo más, no? Y cuando yo pregunto, ¿tienes bananas, no? ¿Tienes plátanos, tienes manzanas, tienes pescado, tienes carne? ¿Do you have fish? ¿Do you have meat, no? Eh, bien. Entonces, espero que hayan comprendido. Y en estos momentos voy a proceder a hacer, digamos, la pronunciación. I'm going to explain you the pronunciation. I'm going to repeat the pronunciation. And after that, in the worksheet, en la hoja de trabajo tienen que trabajar la conversación, ¿no? Con lo que se les está indicando, ¿ok? Bye. Have a nice week. Bye-bye.